Sector Salud estuvo brindando atenciones a migrantes que permanecieran por las orillas del río Bravo. Autoridades de salud de Nigol Paldes reportan que ellos si vieron incrementadas las acciones a favor de migrantes del viernes a la fecha, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Del viernes para acá no, del viernes para acá no. No hemos recibido pacientes con este diagnóstico, con este tipo de lesiones. Y que tenemos un área específica donde registramos en dado caso de que llegara tanto en tres semanas o en turno nocturno o en jornada acumulada, estos registros en dado caso de que se dieran o internamientos en dado caso de que se dieran, pues se dieran reflejados en nuestro sistema de información. No se ha reflejado y muy seguramente, repito, por este fenómeno que estamos observando en donde prácticamente el migrante va directo al cruce fronterizo y pues lo logra. Están siendo captados por las autoridades en Estados Unidos y posteriormente allá se les está dando algún tipo de atención médica. ¿Se está viendo alguna información que tengan ustedes cruzada con Fortoncan y Eagle Pass? ¿Han visto la diferencia precisamente en las atenciones que se dan a migrantes allá a la diferencia en los hospitales de las mujeres? Sí, nosotros sí tenemos comunicación con autoridades en salud de Eagle Pass. Y sí nos mencionan que a diferencia de los porcentajes de ocupación hospitalaria en nuestro hospital general en comparación con Fortoncan, pues allá hay una gran cantidad de pacientes ingresados. Mencionan que muchos de ellos con estatus migratorio sin documentos, irregular. Entonces, pues sí, eso nos habla un poco de la situación o de la dinámica de la población como se está llevando a cabo. ¿Se realizaron acciones en la acción de 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 la acción? Sí, el día de ayer estuvimos ahí en las inmediaciones del paso fronterizo. Estuvimos en el río Bravo, en las orillas del río Bravo, observando qué necesidades en salud se podían suscitar, en qué podíamos apoyar para esta gran cantidad de personas. La mayoría de las atenciones se dieron con el fin de llevar hidratación o reposición de electrolitos a los migrantes. Y también la cuestión preventiva en cuanto a la acción. Sabemos que son áreas que muy probablemente puedan tener circulación de vector y que en un momento dado puedan ocasionar alguna transmisión de las que conocemos nosotros como enfermedades transmitidas por vector. Entonces, hizo una acción preventiva en ese lugar. Se dotó de sobrecitos de electrolitos orales para aquellos que lo solicitaban. También a las instancias en seguridad se les dotó de estos electrolitos para que si ellos en algún momento fuesen solicitados esa atención, pues lo pudieran dar. La verdad es que es muy complicado dar una atención en forma por la intención que tiene esta población, que llega directamente y no quiere estar tanto tiempo, sino que ya lo que busque es cruzar. Entonces, sí, sí no se puede dar una atención, una consulta en forma, una solicitud para una valoración en algún momento de que se necesite algún control prenatal o alguna atención específica para una enfermedad crónico-generativa. Es muy complicado. Entonces, en lo que pudimos ayudar, se solventó y, pues bueno, estamos ahí al pendiente con comunicación con las autoridades por si se llega a ocupar alguna otra atención, pues estamos al pendiente. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.